No puedo creer que nos estemos yendo por aquí, caray. Hi, friend. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. ¿Tú? Muerta, o sea, me he pasado en la calle, no sabes. Hasta ahorita estoy aquí ya en mi cuarto un ratito, o sea. Pero bueno, luego te cuento tú qué pasó, cómo va todo. ¿Qué ha pasado con las tocas? Ay, pues, ya sabes, Raquel, pues, compró unas pulseritas así como las que nos estén tú de best friends, pero las de ellas son en plata. No me importa. ¿Qué? Celina, Celina, dile a Vico que se quiten las pulseras en este momento. Peter, contesta. Que se quiten las pulseras, por favor, Celina, porque están out las de best friends, ya no las vamos a usar. Ok, 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 nos las quitamos. Déjame la quito. Te juro, nos las quitamos. Oye, ¿qué ha pasado con el charrito? Ah, Miguel. Seguro te debe haber contado él, ¿no?, lo que ha hecho y así. Pues no, Celie, por eso te estoy preguntando. Bueno, es que, mía, se la pasa todo el día con... ¿Quién te importa? ¿Quién te crees? Pues con Sabrina. ¿Qué es Sabrina, la bruja adolescente? No, para nada, con Sabrina. ¿Qué es Sabrina? ¿Quién es Sabrina? ¿Cómo? ¿No te ha contado? No, a ver, Celina, ¿quién es Sabrina? Esto es en serio, ¿verdad? Ok, Sabrina es una niña que le presentó a Jack, ¿ok? ¿Y qué hace Miguel presentándole niñas a Jack? No sé, no, no sé, no sé. Bueno, nadie le presenta a una niña a Jack. O sea, hello. Ay, mía, ya, please, cálmate. No, Celina, no me calmo. Algo está claro y tú no me quieres decir. Ve, ve, por favor, ve a buscar ahorita mismo a Miguel. Lo que pasa es que no puedo, cara, y está en clase de educación física, es imposible. ¡Celina, qué parte no entiendes de que vayas a buscarlo! Por favor, Celina, Celina, ¿estás entendiendo? Celina, necesito que venga Miguel a esta camarita y hable conmigo ya. Por favor, ve a buscarlo, ¿ok? ¿Ok? Por favor, te lo ruego, me urge que lo use. Ok, 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 ya, 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 voy a buscarlo. Ponlo en la camarita. Ay, Celina, ¿qué más? Celina, te sigo viendo, ve a buscarlo. Ok. ¡Aquí te voy a agarrar! ¡Aquí te voy a esperar! ¡Así está bien!